Bueno y aquí tenemos al responsable del gran alboroto que está allá afuera. Muchísima gente aclamando a la sonora dinamita. ¿Cómo estás? Todo luce muy bien, gracias a Dios y al público latino. Todo está perfectamente. Gracias a Ica Production por darme la oportunidad de estar aquí y dirigirme a mi público latino. Todo luce muy bonito, muy hermoso. Gracias. ¿Algo que le quieras decir a la comunidad que te está escuchando? No sé, como siempre agradecido con Dios primeramente y con la comunidad latina agradecido con ustedes, Ica Production, ya que soy muy conocedor del gran profesionalismo que tiene. Y gracias, gracias al público latino y espero que siempre sigamos adelante y no me vaya a cansar de tratar de hacerlos felices, de tratar de traer más grupos para que todos estemos contentos. Gracias, muchas gracias a mi público. Y bueno Harry, cuéntanos por qué decidiste traer a la sonora dinamita nuevamente. ¿Qué es para nosotros la sonora dinamita? Cuéntale un poco al público. Bueno, la sonora dinamita fue uno de los primeros grupos latinos que vino aquí a Vancouver. Y fue una idea no mía, fue una idea del público latino que me decían que hace tiempo no se hacía nada de cumbia aquí en Vancouver. Por eso nos decidimos por este gran grupo internacional, ya que conocemos del funcionario con este grupo. No fue idea mía, fue idea de ustedes mismos. Y bueno, pues muchas gracias por traerlos porque sabemos perfectamente que forman parte de todos nuestros eventos importantes. La sonora dinamita está en los 15 años, en las bodas, en los cumpleaños, entonces es parte de la cultura latina. Muchas gracias por haberlos traído. Y bueno, por último, sabemos que tienes un evento para todas las edades. Cuéntanos un poquito más acerca de ello y cómo se puede poner la gente al tanto acerca de los nuevos conciertos y las nuevas producciones de Harry Cologne. Bueno, lo nuevo que tenemos, lo principal es que ustedes se mantengan aquí en las páginas de His Camp Production y de Harry Cologne, porque este show es verdaderamente grande. Se trata de Chilo y Nacho, un show para todas las edades. Así que toda la familia no tiene excusa, pueden pedir todo. Y ten pendiente de His Camp Production y de Harry Cologne, porque vamos a seguir haciendo rifas. Vamos a seguir haciendo rifas y esperamos que ustedes concursen y esperamos que nos acompañen el 7 de noviembre. 7 de noviembre, no olviden la fecha, una fecha muy especial para todo Vancouver, Canadá. Gracias. Ya escucharon, no lo olviden. Y muchas gracias a ti por traernos este tipo de eventos a Vancouver.